El IBEX 35 inicia la sesión en positivo con una subida del 0,50%, lo que le permite superar los 8.800 puntos y a pesar de que ayer la bolsa española cerró en negativo con una caída del 0,24%, el resto de plazas europeas han iniciado la sesión con volatilidad a la espera de que hoy hable Mario Draghi y a la espera de que anuncie nuevas medidas de estímulo monetario como la bajada del tipo de depósito o la ampliación del volumen de deuda que compra mensualmente. Mientras tanto, mientras llegan esas palabras, estaremos pendientes del precio del petróleo que hoy ha iniciado la sesión a la baja, aunque todavía el crudo bren cotiza por encima de los 40 dólares el barril. Dentro del selectivo español, la ArcelorMittal lidera las subidas con un 3%, mientras que en el otro esteremo, en el de las pérdidas, encontramos a la Socimi Merlin, que cae un 0,20%. A Bengoa finalmente ha llegado a un acuerdo con sus acreedores para evitar la quiebra de la compañía y recibirá entre 1.500 a 1.800 millones de euros en los próximos cinco años. Esto está permitiendo que los títulos B de la compañía en el mercado continuo suban un 9% en la apertura. Y por último, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española ha iniciado la sesión al alza y se encuentra en los 132 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.